Tenemos una urgencia como sociedad que no podemos perderla en ningún minuto y es la lucha contra la corrupción. Porque la corrupción va surgiendo en la sociedad desde expresiones que a veces lucen banales, como el mejor es ser vivo o el vivo vive del bobo. Y lo que terminamos formando en la sociedad es una cultura donde el atajo, donde la malicia, donde el poder ganarle ventaja al otro por detrás de los radares es lo que se premia. Que hay que volver a sembrar en la sociedad colombiana una especie de corteza ética, inquebrantable, que no se doblega. Que además previene cualquier tentación. Y en defensa de esos valores también estoy convencido que ha llegado el momento de devolverle a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad para volver a tener esos valores en la sociedad colombiana. Les pido de todo corazón que en un acto de responsabilidad urgente con nuestra nación y con nuestro pueblo votemos el próximo domingo por Iván Duque. Luque presidente en primera vuelta, presidente de primera en primera.